Hola gente extraña de otros mundos, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con el mapa El árbol prohibido En el anterior video No vieron Que había hecho esto Y Lo que sí vieron es que me dieron En la torre totalmente ahí abajo Vamos A ver, vamos a hacer una Una vez, otra vez Ya sé que tenemos una Trabajo, pero voy a dejar una aquí Lo vamos a hacer acá Vamos a poner esta Vamos a ver Vamos a hacer Un pico Pico, pico Cali, pico Y vamos a hacer con esto Un Un Oh no, no Una de estos Un cofre Vamos a hacer el cofre Vamos a dejar esto Vamos a sacar esto Y esto Listo Ok, vamos a dejar el cofre aquí Y vamos a empezar a Montar este cine Vamos a dejar este ahí ¿Eh? ¿Qué? Quiero un No es justo Bueno Vamos a ir abajo Ay, no tengo comida Vamos a comernos Carne podrida Mmm Yum, yum, yum Yomi Vamos a matarnos Con la carne podrida Vamos a bajar Vamos a bajar Espérame algo Qué día No, no me imaginas Venís a bajar Bueno, aquí al parecer Esto lo tuve que sacar Este Por el hecho de que Cuentaba trabajo Hice un poco de iluminación A base de pequeñas trampillas Pero no se preocupen Vamos a seguir adelante Bueno, vamos a seguir En lo que llego hasta abajo Los dejaré con la cámara rápida No, no, no Es que es muy pronto Para la cámara rápida No sé Me voy a pensar Mientras Tengo que seguir Bajando Vamos a bajar Vamos a bajar De todas maneras Ya vaya a llegar Ay Mmm Ya sé que por ahí No entres Todo eso El agua El agua Ya vaya Y ya se encontró Ok Vamos a empezar Aquí a escarbar Vamos a escribir Con una de ustedes Ok No es necesario ¿Verdad? Pero vamos a hacerlo A lo mejor Si con A Con H Vamos a hacer Esto Esto Y esto Y esto Y esto Y esto Esto y recordatorio vamos a seguirle por acá y vamos a dejar una cámara rápida un rato y disfruten del peroname perdoname se me lengua la trama y disfruten de la vista y disfruten del peroname 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Vamos a hacer esto Gracias por ver el video ¡Ay! ¡No! ¡Hijo de su mamá! ¡Hijo de su mamá! ¡Hijo de su mamá! ¡Hijo de su mamá! ¡Maldición! maldición y volvió al principio joder no puedo creerlo vamos por el agua no puedo creerlo que acaba de pasar maldito hombre no lo vi, no lo vi, no lo vi voy a ver si puedo volver voy a ver, 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 aaaah mentiré, 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 mentiré... ay Dios te voy a bajar que no Por aquí no Por aquí no Uy, Dios no será Por aquí, ah Por acá, por acá No, ah No, no No, no Eso No es un Dios No es un Dios No, no Mira Cochinando Es un hijo de su guamá Es un guanábana Ay, car Ahí está Ah Otra vez Ok Chicos, aguanten un momento Por aquí tengo que repetir todo Y está cañón Bueno chicos Este, volví Ya decidí mejor Irme por otro lado Por allí ya no me voy a ir Cerrar eso Y voy a hacer este A ver que puedo hacer Pero por lo menos por allí ya no Y vamos a ver que anda aquí abajo Estoy de abajo Vamos a irnos por acá abajo Vamos a ver que hay aquí Que hay aquí, que hay por aquí Oh 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 por Dios Oh por Dios He encontrado el portal al Ender Ah No No Que hay aquí Oh For Dios Me encontré un Un estar de diamante Comida infinita Conmigo Esto lo vamos a dejar en otra parte Y vamos a subir esto Ya no puedes recuperar las cosas chicos La verdad ya no pude Pero encontramos el portal alien El portal para pelear contra el dragón Y un junkie Encontramos un junkie Bueno pues vamos a hacer algo Algo para Vamos a crear otra mesa de crafteo Para poder hacer escaleras Para poder subir Vale chicos Vamos a usar unas escaleras para poder subir Vamos a hacerlas Escaleras, escaleras, escaleras Es cierto, estoy entiendo No sé si, no sé si Esto es así chicos Esto es así, así, así Porque están, poquitos Ah, quizás No, 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 no No, 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 no Llego, lo pego, lo pego Llego Así, así Vamos a, vamos a, vamos a, vamos a Ok, vamos a ponerla Vamos a agastarnos todos los palitos Y vamos a hacer más palitos Ok, con Texas Y vamos a usar esto Encontré el portal al mundo No sé qué pasó chicos Déjenme ver la configuración de esto Es que anda medio raro esta cosa Y no me gusta que es así Bueno, vamos para arriba ¿Qué onda? ¿Qué te pasó? Porque donde salgo perdido Anda perdido Anda perdido Anda perdido Y andas aturdido Y no me gusta que estás así Vamos a hacer esto Para acá Sube Sube Hay algo raro en esto Que no me deja hacer bien las cosas Así que vamos a terminar esta acá Vamos 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 Aunque se va a revés Ok Ya que tenemos aquí Eso de ahí Vamos por donde venimos Bueno chicos Bueno chicos creo que Voy a acabar la transmisión aquí Hasta aquí Nada más Llegamos hasta arriba ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Empájate A ver A ver A ver Ay Y vamos a arriba Baja Que onda Vamonos para Arriba Arriba Encontramos Pan Encontramos Un ojo ender Encontramos una espada Muy buena que no la vamos a desperdiciar Por ahora Si me dejara subir Esta cosa Estaría Encantadísimo de Ay Dios Yo Encantadísimo de lograr llegar Si no se pusiera De nena Si no es el control El control De como se mueve Es un control De como Camina Digo de como Se mueve la cámara Bueno chicos Este es algo desesperante Últimamente ya me desespero Esta cosa Me desespero un poquito Pero seguir haciéndolos Nada necesito Sus likes Si les gusto el video Like Si no les gusto Comenten y digan Que es lo que no les gusto Todas las opciones Son válidas Cualquier cosa Cualquier cosa Que me quieran decir Pueden decirla Sus comentarios Son muy importantes Y Para que pueda crecer Y hacer mis videos Cada día Mejor Así que Like Suscríbanse Y comente Y comente A ver A ver Sube 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 Subir Poder Subir Poder Subir Poder 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 Hasta la próxima